Soy la madre de Chelsea Valentina Correa Venero, de 16 años. Ella fue detenida el 29 de julio. Ella venía ese día del apartamento de mi hermana. Ella fue a buscarme unas medicinas para su hermanito porque yo tengo un hijo de 4 años. Ella es mi pilar, somos ella y yo nada más. Yo logro mandarla a buscar como a las 9 y media de la noche, esperando que todo se calmara. Pero cuando ya ella venía en camino, ahí en el mercado, escucha los disparos. Ese día hubo herido, hubo muerto. Ella sale corriendo y se resguarda. A las pocas horas ella la encuentra y se la llevan detenida. Yo logro dar con ella. Yo salí corriendo a buscarla porque ya mi hermana me había avisado que ya ella venía en camino. Yo no la consigo. Yo tuve que salir corriendo también a resguardarme porque recuerdo que se vieran las 3 de la mañana, 4 de la mañana y yo andaba en la calle buscándola. Y venían efectivos de la policía. Creo que era el dije sí, si mal no recuerdo. Pero funcionarios escapuchados, todos vestidos de negro. Esperé que aclarara y me fui. Lo primero que hice fue buscarla en el hospital de aquí de Huacara porque ya sabía que habían heridos. No la conseguí. Yo la consigo a ella porque movimos muchos contactos, buscamos. El 3 de agosto, en la 41 brigada de Nahuanaguá. Ahí es donde la consigo. Espero, llegué súper temprano. Empezaron a liberar en el transcurso del día niños menores de edad. Yo esperé. Ella me llama, me dice, mamá, lleva mi ropa. Porque ella andaba ese día. Se vino donde la tía porque venía en moto con una pijama, short, camisa y chancletica. Pasé ropa, le pasé comida. Y eso nunca se lo entregaron. A las 6 de la tarde me llaman que me presenta al palacio que trasladaron a la niña para allá. En qué momento, no sé, porque yo estuve aplastada y ese día fue épico. Llego allá, cuando la veo, sorprendida de cómo está mi hija. Estaba golpeada. Las mujeres también le entraron a cachetada. Le decían, mardita, procura escaparte que te va a meter un tiro en la frente. Le entraron a cachetada, le entraron a patada. Ella le decía, ella tenía la menstruación ese día. Yo creo que será eso de las patadas que le dieron que me la descontrolaron porque en los 4 meses que lleva detenida, mi hija le ha venido el periodo 7 veces. Y es muchísimo. Mucho. Se hincha. Ella está muy hinchada. Yo la abrazo. La reviso, la empiezo a revisar porque sí, está rajuñada, está golpeada con moretones. Ese día. Ese día, 3 de agosto. Ella le decía que te vamos a matar. Tu mamá no sabe dónde estás. Te vamos a desaparecer. Tu mamá no te va a volver a ver más nunca. Ella pidió hablar conmigo y se lo negaron. Tres días sin comer, sin beber agua, dormir en un piso. A ella la agarraron y la respregaron contra el piso que si ella no pone las manos le desfiguran la cara. Es lo que mi hija me dice. De ahí, la presentaron el 4 de agosto, junto con 13 niños más. Antes la veían seguido, después me cambiaron la visita lunes y viernes, una hora, dos horas. ¿Cómo haces con la comida? Todos los días se la llevo. Me las he visto muy fuertes. Yo no trabajo debido a esto, yo no estoy trabajando. Me ayudan la abuela, mi mamá, mis hermanas, el papá de mis hijos menores, porque el papá de Chelsea se desentendió. Tengo los dos niños pequeños que he tenido que dejar de llevarlos al colegio por esto, porque no puedo hacer todo al mismo tiempo. ¿Cuándo hablas con tu hija que te cuenta? Que quiere salir de ahí, que quiere su libertad, que ella no hizo nada malo. Y de verdad, ella simplemente estaba buscando unas medicinas. Ella es una niña en su casa, ella me ayuda, me ayudaba a cuidar a sus hermanos mientras que yo trabajaba. Pasó para el cuarto año, yo la inscribí y todo. ¿En el colegio si va ahorita, te la reciben? Me dijeron que si la liberaban ahorita, ella podía retomar sus estudios. Pero si la liberaban después de enero o X, tenía que repetir su año escolar. Ella quería ser funcionaria también, policía. Mi hijo sufre, mis hijos, mis hijos sufren por él. Mi hija va a una iglesia todas las semanas. Y ella cada vez que va a la iglesia, ella pide oración por su hermana. Mi hijo duerme con ella, dormía con ella, con Chelsea. ¿Y ha estado dormiendo ahora? Ahorita, bueno. O sea, ha sido difícil. Todo es por Caracas, los defensores son por Caracas. Entonces uno tampoco podía ir a demolestar a la defensora de Caracas porque nunca tenía tiempo. El 21 de noviembre. Ese día nos fuimos a la defensoría pública donde se encuentra la defensora que lleva el caso de ellos. Como estaba, me atendió su secretaria. Muy amablemente, me dice que no me conocía. Yo le dije que yo no había ido para allá a uno porque es cuestión de dinero. No tengo tiempo. O le llevo la comida a mi hija o hago ese tipo de diligencia. Y a pesar de todo eso, he tenido que dejar a mi hija pasar hambre todo el día. Cuando mi hija tiene la apertura de juicio, no sé, espere que la dice. Usted nunca sabe si la vayan a llamar, si el fiscal vuelve a hacer otra jornada de la que hizo y los libere. Espere en su casa tranquila. Y yo me vine a esperar a mi casa tranquila. Llevé firmas, llevé constancia de estudio, constancia de buena conducta. En la audiencia preliminar no dijeron nada. No dijeron nada exactamente porque no les permiten ni a ellos hablar. Habló fue la juez y el fiscal diciendo de los cargos que se le estaban imputando. Le escuché la voz, voy a ser sincera, el 2 de diciembre, ahorita cuando hubo la apertura de juicio. Donde si los defendió, que se le revisara, le dieran una medida. Que eran inocentes hasta demostrar lo contrario. Ese día, pero en la preliminar ahí nadie habló. La jueza Kelly Núñez no dijo nada, simplemente le leyó sus cargos, sus leyes, sus cosas. ¿Quieren admitir? No, obviamente los niños dijeron que no. Ok, entonces pasamos a la fase de juicio. La defensora mandó a decir que no hablen. Más sin embargo, la jueza les preguntó que cómo estaban. Mi hija le dijo en las condiciones que ella estaba, que ella es inocente. Que simplemente eso fue una presentación. Esa fue una apertura de juicio donde la jueza los conoce a ellos. Más nada. Verificar datos. Verificar que estuviéramos ahí en presencia. Y dictó la otra fase de juicio para el 13 de diciembre. ¿La hinchazón a tu hija no se lo han tratado? No. ¿No le ha visto ningún médico? ¿Por qué? ¿Qué te dicen? Nadie va, pidieron la orden a la juez. Y que fue la juez Kelly Núñez cuando la preliminar y hasta el sol de hoy no ha ido a nadie. ¿Y le pides a Nicolás Maduro? Que le dé la libertad a mi hija, principalmente a todos esos menores de edad, a todas esas personas inocentes que están ahí. Que si hay un culpable, como él lo dijo, que de verdad lo revisen. Que revisen todos los casos. Por algo yo llevé un oficio al Ministerio Público. Pidiendo. Con número de expedientes, con todo. Yo lo único que le pido es tener a mi hija conmigo ahorita. Que mi hija pase la Navidad conmigo. Que mi hija esté aquí con sus hermanos. Porque ya no aguantamos más. Yo soy madre soltera. Yo no estoy peleando política. Yo no estoy pidiendo nada. Mi hija no vota. Tiene 16 años y ella simplemente quiere seguir estudiando.